¡Buenas, buenas! ¿Cómo andan? Hoy les presentaré Mitean vs. Furia de Titans Como verán, vamos 96 vs. 47, vamos ganando Quería saludar a todos los chicos nuevos que entraron Espero que les guste mi alianza, entraron varios Espero que les guste Yo al final, o más o menos, depende de mi última grabación Saludaré a algunos que me siguieron, algunos que me conocieron por Facebook Perdón, por Youtube, o por el grupo, o por general Bueno, yo creo que voy a realizar dos ataques del día de hoy Por suerte, no hay un caracol en esta guerra Por suerte, porque si no me podría ganar, pero no lo hay Voy a ver, yo creo que voy a atacar al 5 y este Yo creo que voy a atacar a este Pero estoy pensando cómo hacer los ataques Porque yo quiero que no me maten a ninguno Entonces Tengo que pensar por qué Por qué, por qué Con Timerion si hago dos ataques yo creo que se me va a gastar todo el maná Y me pueden matar al Bichiplin chiquitito Entonces Voy a agarrar, voy a explorar Y estoy pensando con qué los atacaré Yo creo que voy a usar este equipo de Timerion Y voy a usar a Will Razo No tiene muy buena velocidad Me va a ganar este compañero en velocidad Pero lo voy a poner en tensión temporal y después recuperación desactivada Estoy un poquito preocupado porque me sale como si estuviera cargando El emulador No sé si se vio recién como si tuviera como el circulito Me parece que no Entonces Puede ser que me pueda tirar algún error Y no me gustaría porque me enojaría demasiado Entonces Voy a hacer mi primer ataque Voy a ir al Voy Voy Estoy con guantes porque hace frío Voy al 4 Si Y bueno Vamos a poner explorar Y Que sea lo que sea No sé Yo a veces tengo mala suerte A veces no Estoy como Como un poco nervioso Porque no quiero perder Si Entonces voy a agarrar Voy a poner Lucha Si Vamos a poner lucha Yo creo que ganó mi Timerion Correcto Ganó mi Timerion Entonces Voy a agarrar Voy a tener detención temporal A este campeoncito Espero que no falle por su Cosa Y Puede ser que me venga a jugar en contra Si llega a fallar Creo que este personaje Tiene algo de cero De reuso Si Entonces yo voy a agarrar Voy a tirar detención Espacio congelado Tiempo congelado Que no se ve Y vamos a ver Vamos 3, 2, 1 Entra Por favor Tiene que entrar Y falló Bien Me parece que me van a matar Al monstruito Porque me lo van a matar Entonces recuperación desactivada Me van a matar Al UC Entonces ya empezamos mal Maldito De mierda Pasiva Y Recuperación desactivada Y vamos a ver Ojalá que no tenga nada Porque me va a matar Al UC Y yo te dije que me va a matar Al UC Me va a matar al UC No Bien 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 Entonces Como este Está así Yo tengo que agarrar Y Y Y Y A ver si lo podré Noquear O no A ver Estoy viendo Que es lo que puedo hacer Para hacer más daño Yo creo que voy a hacer Sangrado Porque Timerion Va a tener que recargar Y capaz de dejarlo sangrado Puedo hacer que haga algo Vamos a ver Bien Sangrado Él se va a morir de dos turnos Entonces Espacio tiempo Bien Bien Tengo El mostrito No me lo mata Por ahora Venimos bien Timerion A ver que va a hacer Recarga Excelente Él 2200 Entonces no lo voy a matar En el próximo Recarga Excelente Ahora queda Timerion 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 Tampoco lo puedo extrañar A ver si puedo matar a todos Y Hacer un cambio A ver si vamos a tirar Este Noqueo grupal O este ¿Cuál pega más? Y vamos a tirar Noqueo grupal Bien Dos menos Queda solamente Timerion Entonces La guerra está ganada Recargamos Detención temporal A ver quién se lo va a tirar Al perrito Listo Da lo mismo Da lo mismo Da lo mismo Entonces saqué Tres fichas Tres 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 Recuperaciones Desactivadas Para que Este Se me active La primera Si hago más daño De mi equipo Y Mato con Arr ¿Si? Y se murió Timerion Entonces Este fue mi primer ataque He sacado Tres fichas Hice Flowers Desvictury Y Tres fichas De primer combate Entonces voy a poner Listo El 4 Listo El 4 Entonces vamos a seleccionar En mi otro equipo Yo no sé si jugarlo Con Timerion o no Voy a seleccionar Alguno que sea más o menos Parejo con el otro equipo Que tengo Porque con Timerion Tendría que atacar a estos Como por ejemplo Así ¿Si? Que tiene mucha velocidad Con este me los matarán Tiene poseí Pos 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 Por ejemplo Estoy viendo Este es muy Muy Algunas malas Este podría ser Como esta invicto O este también No sé Estoy pensando Si Estoy mirando A cual podría atacar A este también Pero tenía resistencia A poseer Este podría ser Pero no está muy Fácil A ver Estoy viendo Alguno Como que pueda Atacar con mi equipo Este podría ser Lo que pasa es que sería Me complicaría Un poquito Timerion Porque Timerion Me va a desactivar Y los dos monstruitos Que tengo Tienen todos reuso Vamos a atacar Al 27 A ver Cómo me va Con el otro equipo Voy a ir al 27 No, no es directo No, no es directo No, no es directo Y voy al 27 Sé que siempre ataco A los primeros Para ver si Puedo atacar Alguno de los primeros A ver Estoy mirando Mirando, mirando Mirando, mirando Tienen fichas Podría atacar al 3 Pero vieron las runas Que no, no van Estoy guiándome Por las runas Estos que tienen runas altas Tendría que cargar A Timerion Y ponerme a atacar Con ellos Con Timerion Pero No quiero gastar Fichas Porque como voy a gastar Lo del tema de las runas Me estoy gastando Perdón Me estoy gastando Las gemas en eso Porque era lo que quería Entonces no voy a gastar En guerra Entonces como hay muchos monstruos Para seleccionar Este también Lo podría atacar Pero A él no lo puedo poseer La cual Se me complicaría A ver Porque si jugaría Jugaría con Mommy Y jugaría con Metal Entonces solamente Lo podría stunear Y lo paralizaría Solamente una sola vez Y por la cual Si no llega a entrar Ninguno de esos Me mata Es así de simple Entonces No me quiero arriesgar Si me puede matar Al UC Y no quiero Que me maten Al UC Así que la única forma De que para salvar eso Es con Timerion Pero no quiero Como estoy vuelvo a repetir No quiero gastar Eh 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 Gema Este se me complicará No sé No sé si No sé Porque me puede tirar Recuperación desactivada O espejo Y este campeón También me puede decir Que me mate Y no 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 Los Timerion Los odio porque No los puedo Debuffear Y con lo único Que podría jugar Es con Fenrir Fenrir Y tendría que jugar Fenrir Y Metalhead Vamos al 27 A ver que pasa Si Vamos Voy al 27 Voy al Voy Al 27 Voy al 27 Vamos a ver que pasa Y ojalá que salga todo En orden Si Eh 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 Es que lo que pasa es que si Barbatos Déjame regresar Yo pongo A Fenrir Fenrir Y pongo A A A Metal Barbatos Se puede Buffear Y me puede Dar turno Extra Entonces Se me puede Igual matar Al 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 Estoy pensando Bien Si Porque si pongo A él Con esto No sé Si los Mataré O los Haré Daño Estoy pensando Si voy Me de arriba Con esto Espero que Timerion Sea bonito Conmigo Y no haga Ninguna Recuperación desactivada Porque Estaría En el Horno Si Vamos a ver Voy a poner Luchar Esta pelea Va a estar difícil Lo sé Va a estar difícil Y voy a poner Luchar Si Vamos a ver Luchar Primero tiene que atacar Primero el mío Excelente Entonces Como va a atacar Primero el mío Yo voy a poseer A barbatos Si Voy a agarrar Voy a poner A barbatos A ver Si no Si no Puedo Ponear Me mataría Al otro No Voy a poseer A barbatos Tiene que entrar Si Excelente Poseidido Dos turnos A ver Timerion Que va a hacer Espacio Tiempo Bueno Esquiva El ataque Entonces Él va a esquivar El ataque Pero le puedo Poner Debuff Los puedo Quemar Entonces Voy a agarrar Y tirar Esto Menos Timerion Lo voy a Quemar A barbatos Vamos a ver Quemados Bien Quemado Le voy a sacar Cero No importa Pero va a estar Quemado Que va a hacer Cero Sigue poseído Bien Entonces Tengo que preocuparme Ahora Por algo Vamos a envenenar A ver No puedo hacer nada Me va a tocar Timerion Voy a envenenarlos A todos El otro Va a ser poseído Preocupaciones Se ha activado No Que mierda Encino el otro Va a estar poseído A ver Tres turnos Tres turnos Tres turnos Tres turnos Tres turnos Tres turnos Me parece que A ver Dos turnos Cuatro turnos Tres 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 Está complicado Está complicado Está complicado A ver Espero que no se tire El que se bufea Porque si no Me puede matar A todos Porque se tira Turno extra No Algo Otra cosa Maestro dolor Bien No se hizo nada Se sacó Eso Bien Entonces me toca Este cangrejo Este cangrejo Solamente tira Escudo 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 No Me van a matar A este Escudo Solamente A ver Que va a ser Este Está como Quemado A ver Timerion Que va a ser Este Maldita Batalla Yo sabía Que con Timerion Daño bucle Tampoco Podría hacer Nada El daño bucle Va reflejado Tengo que recargar Y Cuantos turnos Quedan Quedan Muchos turnos Todavía Y este No se va a quemar A ver Se tiene que morir Bien Bien Listo Ya está Bien 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 Salió bien No importa Que tenga que esperar Entonces esto es daño bucle Da lo mismo Recargamos Porque está con Timerion Recargamos Timerion no Hace el estado inicial Da lo mismo Recargamos Bien Por lo menos los de buff Sirvieron Yo pensaba que el de fuego Se me iba a ir Y no lo iba a matar Solamente lo iba a envenenar Pero bien 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 Espero que no me tire crítico Pero cuando hace Estas cosas de Timerion Así medio especial Me iba raro Y me puede tirar Algo loco Entonces Este puede devolver El daño Entonces no sirve Voy a pegarle con este Que es el individual Porque este puede devolver El daño Y no No quiero Va a hacer un poquito Más de daño A Timerion Ahora Este precisión Este poseído Vamos a pegarle con este Se le hace un poquito Más de daño Listo Ahora Va a tocar Este Del cangrejo El cangrejo Si lo congelo Me lo va a reflejar Pero no me va a matar Si Si Porque no me hace mucho daño A ver Y no congelo Me va a volver Y me A ver No creo que me mate Porque tiene ningún rayo A ver si tiene Mirá Y le salió una especial Que suerte Hermano El bicho Este feo Le salió una especial Una cagada Que tiene 5% Le salió una especial No puede ser No puede ser No puede ser Morite Morite Ahora falla Mirá Bien Pensé que me iba a matar El cangrejo El bicho Como le va a salir Especial Computadora Que está reeditado La computadora Siempre tiene En cambio Que tenga un 5% Tiene un 80% Que le salga Las habilidades especiales Y a uno Le sale Cada muerte de obispo Imposible Bueno Entonces ya estaría El 27 Saqué 3 fichas Listo El 27 Le voy a contestar No es directo No es directo Directo Así Bueno Entonces Estas serían Mis dos ataques Por ahora Voy a esperar Mis otros Las otros 5 Para poder atacar Un poquito más arriba Con el Team Merion Si Para atacar Algunos de acá arriba Yo creo que Puede ser este Este O este De ahí No creo Lo pasa aquí Con este Este Podría atacar igual Porque tiene 0 cooldown Pero también Podría jugar en contra Pero ahí Ahí vemos Que pasa Con la Con el Otra ataque Pero bueno Vamos a hacer un resumen De las estadísticas En estos 5 horas Veremos Veamos Acá vamos 108 47 Prácticamente Estamos rompiendo La La fase 45 Han usado Yo usado Un 33 Sacamos 27 monedas Y 7 Yo si Y Eso no sé Y acá Diego Bien Entre todo Acá bien Vamos a mirar El equipo Pepe Un poquito Mal Podría haber sacado Bastante fichas David Un poquito Mal Por solamente Dos Diego Bien Saeed Bien Naruto También Bien Por eso Todos Igual 5 Está Entra El Cosa A poca Un poquito Mal Sasuke Es un ataque Se podría decir Bien Nike Bien Super Carrito Bien Ángel Bien Fabio Este Como Casi Como Se llama Como yo Pero le falta Una L Fabio Va a 0 Un poquito Flojo Melvin Yo sé Que va a atacar Después Zombie También Supuestamente Ataca Después Maui Dentro De todo Bien Porque Sacaste 5 Scorpion Se podría Decir Bien Erizo También Se podría Decir Bien Porque Sacan 5 Manuel También Se podría Decir Bien Que Sacaste 5 Brandon No sé Qué Pasó Espero Que Clever Muy Bien Diego Nivel 76 Para no Confundirlos Bien Más o menos Diego Román Parece que Perdiste Uno Pero Puedes Sacar Bastante Espero Que Saques Capi Muy Bien José Luis Un Poquito Mal Capo Muy Mal Emanuel Se podría Decir Bien Isaac Se podría Decir Bien Porque También Sacaron 3 Moj También Se podría Decir Bien Gustavo También Bien Sergi También Bien Entonces Este es Un resumen Así De Antes De Que Corte Esta Batalla Y Verán Los He vuelto Como Verán Vamos Ganando Por Una Paliza Muy Grande Si 208 Versus 75 Ya Está Decidida No Creo Que Nos De En Vuelta Si Ya Está Decidida Esta Batalla Ya No Creo Que Pueden Agarrar Y Pueden Remontar Por Más Igual Le Quedan Bastante Fichas Varios Ataques Pendientes Pero Igual Tenemos Buena Defensa Como Para Poder Defender Si Nos Quieren Entonces Yo Quiero Hacer Mis Otros Ataques Del Día De Hoy Estoy Viendo Y Vamos Ataques A Estos Con Mitimerion Si Que Son Los Que Tengo Runas Son Runas Altas Y Estoy Viendo A Quien Atacaré Después Con Mi Segundo Equipo Pero Tiene Cero Podría Ser Este Pero Me Mantenían Al Común Al UC Y Estoy Mirando Porque No vale La pena Este Por Dos Fichas Ni Cagando Nadie Se Atacaría Por Es Por Dos Fichas Excepto Que No Tengan Hay Quien Atacar Pero Estoy Viendo A Ver Yo Creo Que Este También Podría Ser Atacar Con El Otro Equipo Si Que Estoy El 15 Entonces Yo Voy A Agarrar Voy Atacar Primero Con Midimerium Voy Atacar A Este Grupito Y Voy A Poner Estoy Pensando Estoy Pensando Si Si Voy Atacar Como Atacar En El Atacar Número Uno Voy Al 7 Voy Al 7 Entonces Vamos A Agarrar Voy A Poner A Luchar Si Voy A Seleccionar Mi Equipo Vamos A Cambiar Este Equipo Vamos A Poner A Will Razor Y Voy A Poner A Tim No Me Carga Hice Click Mal Entonces Se Queda Pensando 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 Tim Y Voy A Poner Al Al Se A O León Al Perro Azul Entonces Esta Batalla Va Ser Así Más O Menos Será Que Mi Timenium Va Ataca Primero Voy A Ver Si Le Puedo Poner Detención Temporal A Krampus Es Que Estoy Pensando Porque Si Yo Le tiro Detención Temporal Es Como Gastar Una Energía Al Perro Si Krampus Puso Las Habilidades Como Tienen Que Ser No Tiene Ninguna De Cero Reuso Si Yo No Me Equivoco Te Juro Que Agarraría Y Revisaría Prefiero No Arriesgarme Si Porque Yo Sé Que No Tienen Yo Sé Que Lo Tengo Y Las Habilidades Correctas No Son De Con Cero Reuso Entonces Voy A Si Tienen Tirar Esto Vamos Timerion Y Tira Esto Yo Sé Que Krampus Lo Detuve Pero Fue Por Si Las Moscas No Tiene Alguna Habilidad Que No Corresponde Entonces Ahora Como Me Toca Este Vamos A Noquear A Todos Vamos A Timerion Vamos A Matar A Ese Vamos A Ver Que Nos Falle Excelente No Que De Paso Hice Un Da Entonces Como Este Está Y Esperamos El Otro Ataque Y Veamos A ver Yo con Este No Lo Mato Pero Puedo Matar A Timerion Con Este Tampoco Y Con Este Tampoco A ver Con Este Si Vamos A Matar A Timerion Para Que No Moleste Estoy Mirando Si Voy A Matar A Timerion Matemos A Timerion Y Listo Uno Menos Quedará Krampus Entonces Vamos A Tener Detención Temporal Listo Recargamos Energía Con Timerion Va A Quedar Ese Bichito Entonces Con El Vamos A Si Lo Podemos Quemar A Ver Si Lo Puedo Noquear Pero Quemar Vendría Excelente Porque Lo Podría Matar Si Si Después Lejó Veneno Y Después Lo Podría Matar Se Va Morir Solo Entonces Vamos Tratar De Quemarlo A ver Bien Quemado Entonces Como me puede Atacar Vamos a tirar Espacio Tiempo Para que No Me Haga Nada De Daño Al Perrito Por Si Las Dudas Nada Más Vamos a Esquilar Ataque Y Y Y Le 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 Supuestamente Con Foguito Y Sangrado Se Tendría Que Morir Si Entra A ver Si No Calcule Mal Y Se Murió Entonces Mis Tres Fichas De Mi Tercer Ataque De Esta Batalla Entonces Esta Dice Perfect Vamos A Seleccionar El Otro Ataque Voy a poner Listo El 3 Listo El 3 No Pero Listo El 7 Gracias Diego Gracias Diego Gracias Diego Diego Entonces Voy a Agarrar Voy A El Otro Donde Está El 15 Si No Voy Al 15 Voy Voy Al 15 Entonces Voy Al 15 Voy A Explorar Y Vamos A Cambiar El Equipo Yo Voy Atacar Como Un Que Atac Hoy A La Mañana En Las Otras Peleas Que Dice Y Estoy Pensando Yo Quiero Que Poner A Momie A Ver Dejeme Revisar Quiero Una Cosilla Metal Quiero Revisar Algo Si Este Personaje No Tiene Resistencia A Poseer No No Me No A Tiene Si Tiene Bueno Tengo Stump Y Tengo Otro Par De Cosas Pero Van Atacar Primero Los Míos Si Entonces Vamos A 3 2 1 Y Luchar Vamos Con Esta Batalla Super Extremadamente Muy Easy Tiene Mucha Vida Entonces No Tiene Tiene Resistencia Entonces Para Que No Moleste Voy A Tirar Poseer Entra Excelente Poseid Para Que No Me Moleste El Campeón De Arriba A Ver Estoy Pensando Porque Lo Podría Quemar Así Este Se Va Muriendo Solo Si Voy A Tirar Este Grupal Quemadura Excelente Quemado Se Murió Uno En Medio Y Le Baja La Vida Daño En Bucle Si El Loco Se Pega Automáticamente Solo No Entiendo O Se Hará Daño Es Que El Daño En Duda A No Se Pegó Y Se Tira De Vuelta Y Se Pegó Rindió Rindió Se Pegó Mucho El Mismo Es Algo Que Te Puedes Jugar En Contra Por Eso Yo No Lo Tengo Menos Mal Que No Lo Puse Y Puse Las Habilidades Que Tengo Si Entonces 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 Debo Estar Poseído Y Puedo Molestar Timerion Pero No Lo Puedo Hacer Nada De Daño Deja Que Lo Mate El Capo Ese Está Envenenado Está Prendido Fue Con Fuego Y Vamos Tener de Vuelta Veneno Grupal Eres Como Tu Paz Se Hace Chiquitito ¿No? ¿Qué Es Eso? Yo hice algo Medio estúpido Me olvidé Yo hice algo muy estúpido Me olvidé De que Timerion Tenía eso Menos mal que no Que no me mató Yo dije ¿Qué onda? Yo pensé que ya se le había sacado Esa Esa cagada que tenía Y entonces La peteé Pero como un campeón La peteé Pero extremadamente Muy peteada ¿Sí? Entonces Este Este campeón Estaba poseído Y vamos a tirarle esto No ¿Qué peteada? Yo te juro que pensé Que no Que no Que no tenía eso ¿Qué hizo? Y hasta hizo Cualquier Cualquier Habilidad Timerion ¿Qué onda? No entiendo Entonces Como Está poseído Está A ver Está quemado Fue una peteada La que hice De verdad No miré Que Timerion Tenía reflejo Estaba tan concentrado De que había hecho Algo antes Con reflejo Que nunca lo había visto Así que se puede atacar Dos veces A sí mismo No me había dado cuenta Entonces Veamos Tiene veneno Pesadilla Y quemadura Y poseído Entonces Este se va a morir sol Entonces Para que el otro Para matar Timerion Lo voy a hacer con este Yo sé que no le voy a hacer nada Poseído Pero bueno Falló Era para hacer A ver si le podía hacer Un poquito de daño Entonces Este Yo creo Que voy a tirar Escudito Porque Él se va a morir sol Y por si las dudas A ver Y se murió sol Entonces Salteo los turnos Vamos a ver Que peteada Menos mal Que no me saqué mucho daño Porque si me hubiera matado Al caracol Es el cangrejo Es el cangrejo Es el cangrejo Voy a tirar recuperaciones Aquí va a hacer A ver Voy a tirar recuperaciones El tiempo Al de ¿Qué onda Es el timerion mío? Manco No entiendo Es el timerion mío Lo que tiene De verdad Es que no lo entiendo ¿Por qué tiene esas cosas? Esa habilidad Nadie se la pondría Solamente es el timerion Y casi pierdo Me ataqué Casi yo Yo mismo Hice un ataque Porque no preste atención Que tenía esa habilidad Encima no lo mato A ver No falles Metal Bien Bien Y quedo solamente Con ese poquito Ya No me había dado cuenta De que Que tenía El timerion Entonces como lo tiré Grupal Me reflejó Y me pegó Entonces yo quedé Como ¿Qué onda? El timerion ese es muy loco A ver Que va a ser Tiempo Alerga Otra vez lo mismo Me da una precisión Que molesto Que molestito Que estamos Todo molesto Pero es encima La precisión baja demasiado Porque Como yo soy Yo tengo mala suerte Y siempre va a pasar Entonces He sacado Estas tres fichas Que casi Me comete un error Muy grave Y en total He sacado Vamos En total 12 Estas todo un poquito Ahí me da castigada Pero saqué 12 Entonces veamos El 15 Estaría listo Listo el 15 El 15 Y gané Casi Cometo un error Error De No 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 Entonces Hemos realizado Los cuatro ataques Estaba pensando De si lo hago ahora O lo hago esperando Cinco horas O mañana hay que termine Para más o menos Hacer un resumen Si no llego A grabarlo Se va a cortar acá Si Para que ustedes Ten claro Porque me quedé durmiendo Mañana yo me quedo Una alta temprano O acá son las Van a ser Las 11 Y me quedaría Como muy Muy tarde O sea Muy tarde Si me levanto De cinco horas Entonces sería mañana Tratar de levantar Un poquito temprano Y hacerlo No sé si será Capaz que se termine acá Entonces Verán En el video Si Ojalá que me pueda levantar Y pondré las alarmas Del celular Bueno Esperen el quinto ataque Que ahí va a ser un resumen De todos los Participantes Felicitaré A los que llegaron Muchas fichas Y Mandaré saludos Volví para realizar Mi último ataque Número Cinco Y como verán Vamos 315 Versus 125 La partida ya está decidida Está ganada Re contra Super ganada Me hubiera gustado Que hubiera Llego casi Como a los 350 Más Pero no sé Qué pasó Ahora cuando haga el resumen Vamos a ver Cómo están Los ataques Si están bien hechos O están mal hechos Si Entonces yo voy a hacer Mi último ataque Voy a ver si voy a atacar Alguno que tenga 15 A ver Yo creo que Creo que Creo que Creo que Creo Creo Este tiene 10 Tiene 15 Este tiene 4 Este tiene 15 Si Yo voy a atacar Al 8 Entonces voy a agarrar Voy al 8 Voy al 8 Y vamos a hacer el ataque El último que me queda Porque no quería gastar gemas El día de Bueno los otros dos ataques Porque lo podría haber hecho No quería gastar gemas Quería hacerlo todo Casi Sin Ni una gota De gastar Entonces voy a poner Will Razor Y me voy a poner A Team Venge Para salvar al Monstito Loco que está ahí Ganaré yo en velocidad Y vamos a por el 3, 2, 1 Luchar Vamos a tener a Krampus Detención Entra Excelente Yo se lo hago por si las dudas Tienen alguna habilidad Que pegue de uno No sé que le ponen Porque no le puedo confiar Que he visto Cada habilidad Y bueno A veces me juegan contra Pero ahí estamos Prácticamente Entonces Krampus 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 Vamos a ver si Le voy a pegar Este grupal No voy a pegarle con este Para hacerle más daño Ahí lo dije sangrado Entonces ahora Vamos a hacer Espacio-Tiempo Para salvar a Mi bicho Ese De agua Cangrejo Espero que no haga nada Krampus No va a hacer nada Bien 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 Y por suerte No tenía ningún ataque Entonces Ahí voy a agarrar Voy a tirar este grupal Y voy a stunearlo Para que no haga nada Solamente va a quedar Timerion De ellos Entonces Timerion seguro Que va a tirar Alguna Cosa líquida A ver Que va a tirar Turno perdido Y Daño en bucle Ok Refleja todo Excelente Yo ahora con esto No puedo hacer nada Vamos a tener nueva armadura Aunque la armadura Le da Mil de vida Entonces Krampus Creo que se va a morir En el próximo turno Si no Si no recuerdo bien A ver Vamos a ver cuánto le queda sangrado Le quedan dos turnos Él se va a morir Sol Entonces Recuperaciones activadas Para mi equipo Sé que él está con perdido turno Pero quiero que se le activa No importa Creo que se ponían como tres Eh Y veamos A ver Oh Que Caca líquida Caca líquida Capo Ahora espera más turno Vamos a seguir esperando Cargando Palpear Y se recuperó Hacia esa actividad Así Saca Me iba a tirar eso Ojalá que te quede sin energía Timo bien Viste Te vas a generar Sin energía Y ahora sigue cargando Y seguir esperando A ver Detención temporal No pasa nada A ver Que hacer Recarga No hay que tener ninguna habilidad Y con este No le queda nada Escudito Es ahí Escudito Eh Con Timmerion A ver Este cuánto le queda Dos turnos No Voy a Voy a Voy a Voy a Yo creo que con este Ya lo tengo que matar Pero espero que no me tire Recuperaciones activadas A ver No No me tiró nada Entonces Vamos a matarlo Con el último golpe Y ahí estarían Mis 15 fichas De esta guerra Contra los Willim No Contra los Furia Titanes Titans Eh He sacado 15 Eh Como dirán A nosotros creo que no Me atacaron casi nadie Bueno a mi no me atacaron A Naruto tampoco Y Veamos Si yo creo que no me atacaron A nadie Muy pocos Me atacaron a los que Tenían Tenían muy buenas Fichas Y yemas Muy buenas Fichas Eh Perdón Muy buenas Runa Yo creo Eh Les comento que Tengo un compañero Que se llama Scorpio Que también está grabando Un video Si También por parte De él Entonces yo os voy a dejar En la descripción Para que lo visiten Si quieren ver la otra parte También Que él también está haciendo Otro video Para que lo revisen Y miren También su video Como Como hace tus ataques Pero bueno Ahora yo voy a agarrar Y voy a dar un resumen De todos Los ataques que hicieron Si Vamos a ver Como fue todo Veamos Eh 134 Contra 78 127 Ataques ganados 57 Eh Ganados ellos Eh Ataques partidos Se podría decir bien 7 Y ellos 21 Ataques restantes 16 Espero que hagan todos A ver si queda ninguno Yo no me voy a grabar Los últimos ataques Porque no voy a grabar Porque no estoy Y Se podría decir Que bien 3 monedas 43 43 Tendríamos que haber sacado Más monedas Que 43 Si Eh Más si tiene una Timerion Eh Bueno Vamos acá Naruto Muy bien por sus 13 Eh Él es uno de los nuevos Nike Un otro de los nuevos Muy bien Ellos dos muy bien Por sacar sus 13 fichas Pepe Eh Se podría decir bien Si Eh Porque sacaste Superaste el 8 Eh Sasuke A ver si haces tu quinto ataque Para superar las 8 fichas Eh Diego Muy bien Y otro de los nuevos También bienvenido A la alianza Super Vení bien 3 de 5 Venís 9 Muy bien Venís super Eh David Consiguiste La meta Y sacaste 8 fichas Está bien Eh 6 Venís bien 9 Espero que hagas tu otro ataque Apocalipsis Apocalipsis Vení re flojo Todavía no llegaste Ni a las 8 fichas Eh Melvin 5 5 14 Muy bien Melvin Manuel Castro Muy bien por sus 13 fichas Erizo Bienvenido por ser nuevo En la alianza 5 5 14 Maui También venido a la alianza 13 Muy bien Eh Fabio Un poquito flojo Tienes que superar Si no No quedarías en la alianza En la alianza En la alianza Eh Te quedan todavía ataques A ver si se hace bastante Pero Ahí más o menos Eh Ángel Messi 14 Muy bien Zombie Un poquito flojo Porque todavía no cumpliste ningún ataque Scorpion Venís bien 9 A ver si Puedes sacar un poquito más de ficha Eh Escapo Venís mal Eh Diego también es nuevo Muy bien por sus 13 fichas Eh Emanuel Bien por sus 13 fichas Brandon Un poquito flojo Sacaste 9 Pero dentro de todo bien Isaac Excelente por tu 15 fichas Sos bueno Te felicito Ahí Están poniendo orden Y sacando 15 fichas Muy bien Eh Capi Muy bien por sacar 11 fichas Te queda otro ataque más Capaz que saca un poquito más Eh Diego Román Bien Llegaste al límite Pero podías haberte forzado un poquito más Eh Sé que tuviste algunas desconexiones No sé si desconexiones Algunas perdidas Pero para la próxima Si me esfuerzo hasta un poquito más Para sacar más diferencias De fichas Clever Bien Por todas esas fichas Eh José Luis Llegaste a las 10 Bien Eh Césped Bien por todas esas fichas Sergi Te quedan ataques A ver si llega a las 10 Y Gustavo A ver si llega a las 10 Te quedan otro ataque ¿Sí? Entonces hice este resumen Medio lo que hice así rápido Eh De la gente que atacaron La gente que no Espero que les gusten Los videos que hago Comenten Eh Hablen Y bueno Les vuelvo a repetir Si va a haber un directo De legend Eh Perdón Si va a haber un Para la próxima Recibí un Legendario Y cualquier Otro elemento Eh O sea que los 3 serían legendarios A ver un directo ¿Sí? Eh Pero bueno Esto fue todo Espero que les haya gustado La guerra Fue fácil ¿Sí? Porque tendrían Teníamos mejor Defensa en runas Eh El oponente igual Tenía nuestro mismo poder ¿Sí? A ver ahí Si Viste nuestro mismo poder Y pero no lo supo superar Porque la Como tenían equipado Las runas Es un poquito más Igual como tiene el campeón Que está acá Ven Esas runas No sirven ¿Sí? No sirven Eh No quiero ponerme a hablar De cualquiera de runas Porque eso lo hice en el video anterior Entonces me despido Que tengan Un buen día Hasta luego Chau 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 Chau